Estamos en Campo Fiant, en Las Toscas, terminando un viaje que empezó el viernes. Estamos desde la fundación de la Bolsa de Comercio con Nico García, mi compañero, con Santi Torossi, que hizo toda la cobertura en los medios, y con Victoria Serrano desde la Austral. El viernes lanzamos un programa de aceleración para organizaciones sociales en Goya, Corrientes. Esto fue una alianza con el Banco de Alimentos Local. La edición que estamos haciendo en Rosario es con el Banco de Alimentos de nuestra ciudad, y entonces surgió la necesidad de replicar esta experiencia, y por eso estuvimos este viernes trabajando con 30 organizaciones de Goya para implementar este programa. Seguimos el recorrido el sábado, dando una charla vinculada a empresas de triple impacto en el cuarto congreso de informática del norte de Santa Fe, compartiendo nuevas formas de pensar la economía y de hacer negocios, y terminamos la tarde en el paraje San Juan, en ese obraje, como saben y hemos ido compartiendo, inauguramos la construcción de aljibes, una propuesta que surgió de la comunidad para abordar la contingencia y la carencia de agua segura. Fue una tarde hermosa, donde además pudimos pensar nuevos proyectos de desarrollo local en la comunidad. Durante el domingo estuvimos visitando a La Higuera, es una ONG que se dedica a la medicina rural y tiene su sede en Rosario, pero su campo de acción está en el Impenetrable Chaqueño. Como a nosotros nos parece fundamental este trabajo en territorio, conocer a los actores en su campo, los visitamos y estuvimos pasando el domingo allí. La Higuera forma parte de las organizaciones que hicieron ya el primer programa de aceleración de nuestra fundación. Y hoy, bueno, terminamos este recorrido en Campo Fiant. Es un núcleo rural que depende de la Escuela Agrotécnica de las Toscas y donde vamos a financiar un proyecto que surgió también de sus alumnos vinculados a un semillero. Así que seguimos haciendo ejercicio de esta promoción de la sostenibilidad, que es nuestro objetivo desde la fundación y como siempre, construyendo redes y comunidad.